Lo que tenemos ahora es increíble. Patricia Núñez, en un acto que ha capturado la atención de la opinión pública y medios de comunicación y ciudadanía en general, entregó a la Fiscalía un documento revelador que podría cambiar el curso del caso metástasis. Este dossier contiene chats que sugieren una posible vinculación de la fiscal Diana Salazar con el caso levantando interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad en el manejo de uno de los procesos más controversiales de la historia reciente. Núñez, que es asambleísta, en su declaración enfatizó la búsqueda de respuestas claras sin venganza, marcando una postura firme contra lo que describe como espectáculos mediáticos y cortinas de humo que desvían la atención de la verdadera justicia. La entrega de estos documentos no solo busca arrojar luz sobre posibles irregularidades, sino también abogar por una justicia que se ejerza de manera justa y equitativa sin influencias externas que puedan comprometer su integridad. Vamos a mirar a nuestra querida Patricia Núñez en este tema muy importante cuando ella hace la entrega en Fiscalía del P2C. Vamos a ver. En este momento me encuentro en la Fiscalía General del Estado entregando un documento con noticia críminis del caso Metástasis, en donde existen chats que supuestamente relacionan a la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, en este caso. Espero que esta acción que estoy realizando como legisladora y en pleno uso de mis facultades no sea objeto de represalias hacia mi persona. El país requiere de acciones urgentes, pero también estamos cansados del odio, de la persecución y del show. Cansados del odio, de la persecución y del show. La acción de Núñez ha generado un torbellino de reacciones entre la ciudadanía, los actores políticos, incluyendo las figuras como el presidente Correa, quien ha sido mencionado en el contexto de esta denuncia. La expectativa de que este gesto conduzca a una investigación más profunda y transparente es alta, con la esperanza de que el sistema de justicia demuestre su capacidad para actuar de manera imparcial, incluso cuando se trata de investigar a uno de sus miembros destacados, como es la Fiscal General del Estado. La sociedad ecuatoriana también se mantiene observando atentamente el desenlace de este episodio, ansiando un desenlace que no solo esclarezca las dudas planteadas por Núñez, sino que también refuerce la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Este momento podría representar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la impunidad, marcando un antes y un después en la manera en que se abordan los delitos de alto perfil en el país. Que Dios salve al Ecuador, porque así como andamos patas arriba quedamos, ecuatorianos ya no aguantamos más. Qué pena por nuestro país.